Número 1 ¡Leg te va, Lleg, 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 Lleg. Yo soy Augusto Justin Pujer. ¡Vocito, ven aquí! Por favor, ¿cuál te lloran en el? ¿Puérprende? ¿Cómo me lloran en el? ¡Sí! 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 OK! ¡El futuro no lo veo para que lo vean! Yo soy Juanito! ¡I just the finger! ¿Qué es lo público? ¿Qué es lo público acá? ¡Ok! ¡Gracias por estar aquí! ¡Un aplauso! ¡Vamos a concursante número uno! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Yo soy Cantigla Cantigla Un momentito, un momentito Ahí está, ahí está Súdense un poco los pantalones, voy a pasar a los bombas Eso Ok, ahí nomás Contigo Concursante número 3 Yo soy Cantigla Gracias a los que están empezando a tener un momento Concursante número 4 Yo soy un bonito a... A Médico A Médico Un momento No Que no No Hoy Un momento Yo soy Américo y 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